Muy buenas tardes para todos. Vamos a iniciar con esta reflexión que es el tema de la Semana Santa o la Semana Mayor. Vamos a conocer un poco sobre esta gran fiesta de la Iglesia Católica. ¿Qué es la Semana Santa? Vamos a iniciar entonces primero con esto y vamos a ver primero entonces al inicio una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar a el Espíritu Santo diciendo, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, amén Dios te salve María llena eres de gracias, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo amén bueno, vamos entonces a iniciar con la pregunta, ¿qué es la Semana Santa? la Semana Santa es el tiempo en el que ha terminado el tiempo de preparación, que es la cuaresma, tiempo de penitencia y que ha llegado el momento de conmemorar la pasión muerte y resurrección de Cristo después de la entrada triunfal en Jerusalén ahora nos toca asistir a la institución de la Eucaristía orar junto al Señor en el huerto de los olivos y acompañarle por el doloroso camino que termina en la cruz durante la Semana Santa las narraciones de la pasión renuevan los acontecimientos de aquellos días los hechos dolorosos podrían mover nuestros sentimientos y hacernos olvidar que lo más importante es buscar aumentar nuestra fe y devoción en el Hijo de Dios recordemos que también es llamada por los cristianos la semana mayor del año ya que en ella se actualizan los misterios de la salvación realizados por Jesús el Hijo de Dios bueno la Semana Santa entonces recordemos que está precedida por la cuaresma en muchos países se considera al viernes de dolores que también como viernes viernes de concilio el viernes de dolores es el viernes de la semana antes de Semana Santa como el día inicial de este ciclo santo este sucede antes del Domingo de Ramos y recuerda el sufrimiento de María Madre de Cristo durante la Semana Santa el primer día de la Semana Santa entonces recordemos que es el Domingo de Ramos se considera la entrada triunfal el inicio de la Semana Santa y pues se conmemora como dije anteriormente la entrada de Jesucristo a Jerusalén en medio de una gran multitud de personas que le recibieron cantándole bendito el que viene en el nombre del Señor Marte Santo en este día de las grandes controversias la noche de lunes fue como la del domingo enseñanzas a los discípulos y mucha oración Jesús está en máxima tensión el ambiente de paz de Betania ayuda a relajar los espíritus pero Jesús no cede en su lucha y necesita rezar miércoles santo es el último día de la de la prepasco los pasos y procesiones que se celebran reflejan el aumento del dramatismo y es el día que se reúne el Sanedrín el tribunal religioso judío para condenar a Jesús jueves santo durante el jueves santo se celebra la última cena o la santa cena el lavatorio de los pies y la institución de la eucaristía en este día en que se abre el trido pascual esta es la historia de la última cena y Jesús lavando los pies de sus discípulos una noche mientras Jesús y sus discípulos comían Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios luego lo partió lo dio a sus discípulos y les dijo tomen y coman esto es mi cuerpo partido por ustedes después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios luego la pasó a sus discípulos y les dijo beban todos ustedes de esta copa esto es mi sangre que servirá para perdonar los pecados de mucha gente Jesús sabía que se acercaba el momento en que dejaría este mundo para reunirse con Dios su padre Jesús amaba a sus discípulos así que decidió hacer algo especial por ellos mientras estaban cenando Jesús se levantó de la mesa y tomó una toalla luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos después después de lavarle los pies Jesús volvió a sentarse en la mesa entonces les preguntó entienden ustedes lo que acabo de hacer yo soy su maestro y señor y aún así les he lavado los pies también ustedes deben lavarse los pies unos a otros yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo Jesús se refería a servir y ayudar a otras personas así como él ayudó a muchas personas nosotros debemos hacer lo mismo después después de esto se fueron al monte de los de los Listo. Entonces, en este día, el Jueves Santo, también vemos, entonces, el lavatorio de los pies, que es, pues, donde se instituyó la Eucaristía, la oración en el huerto de Getsemaní, y la tradición de Judas. El Jueves Santo es conocido como el Día de la Pasión de Cristo. Viernes Santo. El Viernes Santo se considera el segundo día del trigo pascual, y uno de los días centrales de la Semana Santa. En esta fecha ocurre la crucifixión de Jesucristo, quien es entregado por Judas Iscariote y llevado ante Poncio Pilatos, de Judea. Luego de ser juzgado, Jesús es entregado para su crucifixión, la cual ocurre en el Gólgota, a las afueras de Jerusalén. Horas después de su muerte, José de Arimatea reclamó el cuerpo de Jesús ante Pilatos. El Viernes Santo no tiene una fecha fija dentro del calendario de días festivos. Suele realizarse después de la primera luna llena, tras el equinoccio primaveral. En el 2024, el Viernes Santo se celebrará el 29 de marzo, pero cabe recordar que cada año cambia de fecha. El Sábado Santo, también llamado Sábado de Gloria, se conmemora a Jesús en su sepulcro. Además, se considera la víspera de la resurrección de Jesús. Este día es tradicional conservar silencio y no realizar Eucaristía. Se conmemora la soledad de María, Madre de Jesús. En algunos lugares, durante la Vigilia Pascual, se bendice el fuego y las aguas. También se enciende velas como símbolo de iluminación por el regreso del Mesías. Entonces vamos a hablar un poco de los dolores de la Santísima Virgen María. Los dolores de María fueron siete. El primero es escuchar la profecía de Simeón. El segundo fue huir a Egipto con Jesús y San José. Tercero fue el haber perdido a Jesús en el templo. El cuarto, encontrarse con Jesús, camino al Calvario. El quinto, ver a Jesús crucificado. El sexto fue recibir el cuerpo de Jesús. Y el séptimo, enterrar a Jesús. Domingo de Pascua, también conocido como el Domingo de la Resurrección, se narra los evangelios de San Juan, Mateo y Marcos. Este día ocurre el domingo posterior a la crucifixión de Jesús, cuando el Mesías aparece a varios de sus discípulos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 39, se narra lo que Jesús les dice a sus seguidores. Miren mis manos y mis pies. Soy yo. Tóquenme, mírenme, soy yo. Los fantasmas no tienen carne ni huesos, pero ellos sí. El pregón pascual. El pregón pascual, que se canta en la noche de la vigilia pascual, ha de ser uno de los signos más hermosos y emotivos de toda la liturgia romana. Pues canta el triunfo definitivo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. El triunfo de la luz del Salvador sobre las tinieblas que parecían haber vencido al rey de la vida. Aquí está igualmente el link en este más, para que los que quieran escucharlo, lo puedan hacer. Recordemos vivir una Semana Santa cargando tu cruz con Jesús. Aquí está el link del canal de Amor de María. Y vamos a finalizar escuchando esta hermosa canción. Amor de María 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 No, no puede ser maldito, aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale, Señor. Muchas gracias para todos, feliz tarde. Gracias.